El grupo inglés Cascade Orchestra graba, para el retorno de la música disco, uno de los temas que dieran más fama a Bebo Silvetti, Spring Rain, y que ahora en una versión más afinada y con más percusiones, nos llega a la radio. Es Cascade Orchestra y su versión 1984 a Spring Rain, y es la nueva música, es 103. Es Cascade Orchestra. Cascade Orchestra. Cosmo Estéreo. 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 ¡Suscríbete! El grupo inglés Cascade Orchestra graba, para el retorno de la música disco, uno de los temas que dieran más fama a Bebus y Betty, Spring Rain, y que ahora en una versión más afinada y con más percusiones, nos llega a la radio. Es Cascade Orchestra y su versión 1984 a Spring Rain, y es la nueva música, es 103. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!